Instagram le borró la cuenta al streamer argentino Costco. Hoy Martín Pérez Di Salvo se encontró con la sorpresa de que Instagram le había eliminado la cuenta y escribió lo siguiente en su Twitter. Me deletearon Instagram. A los pocos minutos subió otro tuit diciendo Estoy pensando y mi último video fue haciendo un chiste sobre OnlyFans. Me desperté hoy y no tenía más Instagram. Recordemos que el Instagram de Coscu contaba con más de 3 millones de seguidores y que los seguía Lionel Messi. ¿Será que Instagram le baneó la cuenta y podrá volver a recuperarla? ¡Gracias!